No tiene que ver ya con la división de poderes. Ayer hablábamos, le toca en específico a la Cámara de Diputados el poder tener esta discusión respecto a un gasto racional de los recursos de todas y todos. Se compone dentro del propio presupuesto lo que el INE, como todas las otras instituciones, propusieron para el gasto del próximo año y le toca finalmente a la Cámara de Diputados ver si esas propuestas atienden a un principio de racionalidad. Finalmente son los recursos de todas y todos. Y yo estoy segura, convencida de que los legisladores van a actuar con absoluta responsabilidad sin poner en riesgo ninguna circunstancia, pero sí a sabiendas de que se necesita un gasto racional en una lógica de austeridad, en una lógica precisamente de orientar estos recursos a las prioridades de nuestro país. Entonces, en ese sentido, pues es una función exclusiva de la Cámara de Diputados que habremos de ver en las próximas semanas y que hay que respetar. Pero en esta lógica que ha mantenido el gobierno federal de que el INE gasta mucho, se estima suficiente este recorte de 4 mil millones de pesos y también no sería importante que se mantuviera este dinero como presupuesto precautorio para fuera esta consulta sobre la reforma al Poder Judicial o cualquier otro tipo de consulta. Es que no nos toca a nosotros decir si es mucho o es poco. Entonces ya podremos tener opiniones, pero lo que ahora toca en todo caso es permitir que sea la Cámara de Diputados, que sean los legisladores, los que puedan hacer ese análisis, un análisis objetivo, profesional, que pueda tomar en cuenta todas las aristas del asunto y que pueda tomar una determinación. Entonces, lo válido en ese sentido es que sean ellos los que determinen si 4 mil millones o más, menos, es lo que puede ajustarse. Pero nuevamente reitero que convencidos, porque así han actuado, no han actuado de manera distinta, han actuado de manera muy responsable y seguramente así lo seguirán haciendo. Ellos también comparten esta visión de que no se puede dar paso a que haya más de lo que se requiere porque hay que reforzar también las becas, hay que reforzar ahora, por ejemplo, con el incremento del apoyo a adultos mayores. Entonces ellos mismos irán tomando esa determinación, pero no vemos ninguna preocupación en ese sentido.